Castillo Pérez, quien es el abogado del profesor John Kelly Martínez. Queremos saber qué se conoció en el Ministerio Público en el día de hoy. Bienvenido, doctor. Sí, gracias, gracias. Quiero darle las gracias y la bienvenida a mi oficina. Nosotros en el día de hoy fuimos citados para conocer una medida de cohesión en contra del imputado John Kelly Martínez y su primo, su primo hermano. En virtud de que el Ministerio Público en la noche de la noche depositó un adendum y no tenemos conocimiento de qué fue lo que depositó, solicitamos un aplazamiento de la presente conocimiento de medida de cohesión y fue aplazada para el próximo lunes a las 9 de la mañana. ¿Están pidiendo un año de prisión preventiva, doctor? Mira, sí, ciertamente... Mira, lo primero que quiero decir, lo primero que quiero informar a ustedes y a la población altagraciana, que quiero desligar, desligar, porque he visto muchos comentarios, como quien le habla el presidente del Colegio de Abogados de la provincia de la Altagracia, quiero desligar lo que es el colegio de la defensa que lleva Modesto Castillo Pérez a favor del imputado. Quiero desligar el colegio, no tiene nada que ver con la defensa que yo llevo con el imputado que nosotros representamos. También este es un caso que, bien ustedes lo saben, no hay una persona sobre la tierra que creo que no le haya dolido este caso. Y todo el que sabe, aquí en República Dominicana no habrá una persona nunca que le ponga el nombre de esa adolescente a un hijo, porque cada vez que lo menciona lo va a recordar, eso se recordará por siempre. Pero sí, nosotros somos abogados de la familia desde el inicio de nuestra carrera, siempre hemos llevado todos los casos, ellos me solicitaron, y en este caso creo que no debo abandonarlo ni decirle que no. Ahora, siempre en el marco de respeto, que se respeta el debido proceso, nosotros llevamos este caso, lo vamos a llevar hasta la última consecuencia, porque no sé si ustedes han habido, ustedes todos me han llamado y yo no hubiera querido dar declaraciones en público, en la prensa, porque yo entiendo que el caso no ha sido aclarado aún, el caso está en muchas cosas ocultas, tal vez ustedes no lo saben, pero yo estoy en el caso del principio, he tenido mucho acercamiento con el imputado, he hablado mucho con el imputado, estuve en la entrevista que se le hicieron a las adolescentes, porque solamente no estaban el imputado y la víctima, la ausencia, eran cinco adolescentes de 16 a 17 años, y dos adultos, el profesor y un primo, eran siete personas que andaban, o sea, no eran solos, ni era ella con ella. Ahora, la Cámara ejerce de claro, lo que pasa es que yo no quería hablar, porque yo le voy a pedir públicamente a la maestra Miriam Germán que mande una comisión a investigar este caso, porque el caso no está aclarecido en ningún 50%, porque las entrevistas están ahí, que busquen las entrevistas, que se entrevistaron tres adolescentes en la Cámara ejerce, donde ellas dijeron todo lo que pasó y cómo pasaron las cosas, inclusive una, la tercera entrevistada en la Cámara ejerce, declara que ellos la llevaron Vivi Viable a su casa, y que ella se quedó en su casa con los padres y con la menor, a dormir con la menor, y debido a lo que pasó en la casa, tuvo que retirarse. ¿Qué pasó en la casa? Tuvo que retirarse. En la entrevista están ahí. Estaba el fiscal Amador, estaba la fiscal Claudia, estaba la fiscal Adivis Sedano, y la magistrada Francia Dilonet estaban en la entrevista, inclusive el padre de la menor estaba ahí en la entrevista, en la Cámara ejerce. Y ellos saben lo que pasó, lo que pasa es que no se ha investigado, porque si se investiga a fondo, porque es muy bueno venir a la carga del DAO a una sola persona. Al principio empezó el mismo padre y empezaron los mismos familiares, que era un aborto, que era un aborto. Cosa que salió a la luz pública porque ellos lo publican. Ya se descarta el aborto, ya se descarta el aborto. Ahora que hay maltrato y que hay golpe, pero que investiguen quién le dio la golpe, porque la menor lo dijo en la Cámara ejerce. Y eso le toca al Ministerio Público investigarlo, porque ellos estaban ahí y escucharon a la menor cuando dijo quién le dio los golpes. Ahora bien, yo voy a investigarlo para mi defensa. Yo voy a investigarlo, porque si este caso se profundiza bien y se investiga bien, no solo el profesor va a estar detenido. El Ministerio Público ha declarado el caso complejo y también está solicitando un año de prisión preventiva. Mira, nosotros no estamos en desacuerdo en la prisión preventiva por los 12 meses, porque los más interesados en que se aclare que el caso somos nosotros y es la familia del profesor, somos los más interesados, porque él solamente, como ellos dicen, él no es el culpable, no tiene toda la culpabilidad. Hay gente que son más culpables que él. ¿Quiénes son? Y que le prevengan que el Ministerio Público tiene que investigar, porque la Cámara ejerce, en la Cámara ejerce se entrevistaron a los adolescentes y ellas lo dijeron, pero el Ministerio Público se ha causado de brazos y solamente le ha cargado el dado al profesor y no investiga. ¿Pero a quiénes deben ser investigados? Es triste, es triste, es triste. La verdad que es triste, porque todo el que está aquí no duele, porque todos tenemos familia. El que no tiene familia, de nuevo, es un caso como este. Porque el hecho de que yo no sea abogado de ese imputado, no es que a mí no me duele ese caso, porque a todo el mundo le duele ese caso. A todo el mundo está... Ahora bien, ahora bien. ¿A quién más se refiere, doctor? ¿Qué otros adultos además del profesor? Ahora bien, el Ministerio Público, tan pronto la menor declaró, debe de ir a investigar, porque es fuerte y es penoso que una familia tan respetada, tan grande y tan honorable como la familia Reche, esté llorando la pérdida de esa menor, esté llorando la pérdida de esa menor, porque le duele. Y hayan de los familiares que le estén llorando, porque la conciencia lo está matando. Entonces, tienen que investigar. Yo le pido a la procuradora, doña Miriam Germán, que mande una comisión a investigar el caso, porque el caso no está esclarecido, porque nosotros queremos que se esclareca. Y todo el que está aquí, todo el higüeyano y todo el altagraciano, quiere que el caso se esclareca. Que solamente no le caigan el día. Que hay familiares involucrados. Pero que investiguen, porque los familiares que le helaron el cabello, porque el examen posimor que dicen que tienen depredimiento de cabello. Que investiguen, porque el adolescente número tercera, que le intermitaron en la Cámara de Gérsel, dijo qué pasó cuando llegaron a la casa. Ellos la llevaron, él la llevó viva y viable a su casa. Ella se desmontó con la menor, se quedó con la menor, y debido a lo que pasó en la casa, tuvo que irse. Tuvo que irse. Entonces, que investiguen. El Ministerio Público debe investigar profundamente, y debe investigar familiares cercanos a la menor, que son tan responsables del hecho, como lo que le están imputando a los imputados. Lo que pasa es que no se ha querido investigar. No se ha querido investigar, porque es muy bueno ya, investigamos este caso, salimos de este caso, y ya, calmamos la población. Esto no es un asunto de calmar a una población. Este no es un asunto de bajarle la presión a un pueblo. Este es un asunto de investigar, de resolver y esclarecer ese horrendo caso, que le ha conternado a toda la población, que no tiene a todo el mundo conternado. Pero entonces deben de investigar, no deben de cargar el dado, como dicen en mi campo, solamente a una persona. El Ministerio Público dice que hubo un abuso. Un abuso de... Un abuso de...